¿Qué habrá sido lo más difícil de esta adaptación, Carlos? No, por ahí el frío, el frío, aunque yo sabía que hacía frío, pero nunca imaginé que haya sido tan fuerte, las lluvias. ¿Cómo te ha recibido el hincha, tomando en cuenta que es un momento de relaciones muy tensas entre nuestros países? No, la verdad que de 10, de 10 puntos. Yo creo que esas cosas que pasan quedan de lado al deporte, el deporte siempre da felicidad. Hablemos un poco de la selección, Carlos. Se oficializó la llegada de Ángel Guillermo Hoyos. Que es un gran técnico, no he tenido la fortuna de que me haya dirigido, pero los comentarios de él, de los jugadores, son todos buenos, que es muy buena persona. ¿Te ves jugando ante Chile el próximo septiembre? Sí, espero que sí. Estoy trabajando para poder seguir ahí, peleándolas, remándolas.